a ti chulo a mi? a esta balleta rojo eh loco te hice raro miris vos estamos ahí hablando ya ya tengo sueño yo se acabo el equipo de gara se acabo, ey tu estas locurito aqui te puedo sueño papá que tuvimos un programa de intercambio que no se va a tocar tu casa